Oye, Rudy, ahora, Daniela, Paulina y Alejandra, ¿cómo es su rutina de ensayo? ¿Cuánto tocan? ¿Cuánto ensayan? ¿Cómo se preparan técnicamente para una gira? Ahorita es diferentes etapas. Ha sido diferente a través de los años. Antes ensayaban horas y horas y horas. Hoy ya tienen como que más programado su agenda. Estamos mucho tiempo fuera y de gira. Si no estamos de gira, están escribiendo. Si no están escribiendo, están grabando. Y luego también necesitan breaks. Pero ahorita que traemos música nueva, se están preparando estos ensayos donde hay un ensayo con nuestro equipo técnico en el estudio de ellas. Es el mismo de siempre. Donde trabajan las canciones. Las tres tienen un espejo enorme enfrente. Porque no nada más es tocar. Es ver cómo van a verse físicamente. Si van a hacer planeación en escenario. Y también ensayan cada quien su instrumento solas. O sea, están Pa y Paulina. Se puede aventar horas en la batería hasta que le salga. Hasta que le salga. Y luego hay veces que dice, Pao, Ale, vente conmigo. Vamos a hacer bajo. Y luego dan y luego dan y solo a la guitarra. Y luego se juntan las tres. O sea, traen esa dinámica. Ahorita están siempre cuando entran a su casa. Alguien está dándole duro. Si no las tres, cada quien por su lado. Pero sí, le dedican mucho tiempo. Son muy, se exigen mucho. Son muy perfeccionistas. Se enorgullecen de lo amarradas que son. Técnicamente. Entonces, sí. Entonces, es una parte con técnicos. Es una parte con ellas. Y luego ya es una pre-final. Con ya técnicos en todos aspectos. Para tener todo también. Las escenas en las consolas. Los monitores. Y que todo esté balanceado. Y que todo esté chido. Y que todo esté balanceado.